y amigos de fútbol total cómo están espero que estén súper bien así es r se cerró el mercado de fichajes el día de hoy con el último bombazo del día y a través de ese comunicado y como en pantalla galatasaray dice que ya les muere si les traduzco el contrato lo que hice y que se viene para el tigre de aquí en adelante y dice así los contratos entre el futbolista profesional falcao garcía y nuestra empresa han sido rescindidos mutuamente se anuncia al público con respeto bueno esta manera que está galatasaray anuncia la despedida de falcao pero cuál será el futuro de falcao y como es el título del vídeo rayo vallecano y el anuncio así lo dio goal.com a través de su página oficial falcao es nuevo jugador del rayo vallecano regresa a la liga española así es el tigre regresa a la liga que lo vio triunfar donde se convirtió en el mejor nueve del mundo bienvenido falcao a la liga santander y así lo publicó el diario marca diario español importantísimo fichaje bomba falcao regresa a españa para jugar en el rayo información que nos da juez central punto con ya lo confirman varios medios de españa falcao lugar del rayo tras ocho años regresa a la liga de españa el tigre prefirió jugar en europa antes que ver opciones de mls que es de eeuu con la vista puesta en catar 2022 dime siempre al tigre recordamos que falcao jugará eliminatorios con colombia ya fue convocado así que buenas noticias para el tigre y así publicó los medios latinos sports center dio la noticia de última hora galatas hará informa de manera oficial que falcao garcía rescindió su contrato con el club y todo encaminado de encaminado a su llegada al rayo vallecano está trabada la lengua el día de hoy y así dio la noticia el chiringuito jugones usted lo conocen desde españa falcao firmará con el rayo por un año y otro año opcional recordemos que el último año con falcao no fue muy bueno mantuvo prácticamente toda la temporada lesionado así que de por sí ya es un riesgo bastante grande que rayo lo firme como crees que le irá el tigre así dio la noticia el diario as versión colombia recordemos que as periódico español pero tienen una versión en colombia y anunció galatasar hay decisiones sobre la rescisión del contrato del tigre además el delantero colombiano se acerca cada vez más al rayo vallecano se acaba de confirmar confirmaron desde españa el chiringuito amigos yo me despido con este tweet de alargue caracol sobre la noticia de falcao a el fútbol español recordemos su paso por el atlético de madrid donde consiguió grandes triunfos a nivel personal y colectivo bueno amigos eso es todo te gusta el tigre a el rayo vallecano sí o no olvides darle debido comentar suscribirte nos vemos en un nuevo vídeo chao chao chau